Seguimos con los Q&A y ahí sona la policía llevándose a alguien Piero pregunta, ¿qué se necesita para ser guitarrista de sesión? Realmente es... Se están llevando Realmente es necesario estudiar en un conservatorio ¿Qué realmente importa al momento de que te contraten? Hola Piero, bueno, lamento tener que ser yo el que tenga que pincharte el globo Pero el guitarrista de sesión pertenece a ese grupo de profesiones que ya no existen Lo acompañan en esa lista el cazador de ratas El detector de aviones El colocador de pinos Y el farolero Empecemos por definir la diferencia entre un guitarrista de sesión Y un guitarrista al que de vez en cuando le pagan por grabar alguna cosita A mí por ejemplo, a veces me contratan para grabar el track de una canción Puede ser para un artista, puede ser para un cantante, hombre, mujer A veces también me contratan para grabar un track para un tema de publicidad Grabar guitarras para un álbum completo es cada vez más esporádico Pero a veces todavía se da Pero con eso yo no puedo salir y decir Soy músico de sesión Poner en mi Instagram Soy músico de sesión Siempre hay guitarristas que en su descripción de Instagram ponen Guitarrista de sesión ¿A quién querés engañar, nene? Un guitarrista de sesión de verdad es un músico que se gana la vida grabando guitarras Que paga el alquiler de su casa grabando guitarras Que paga la luz, teléfono, agua, desagüe, arbitrios grabando guitarras Que llena la refri grabando guitarras Que manda a sus hijos al colegio y a la universidad grabando guitarras ¿De verdad crees que esa profesión todavía existe? ¡No! Es que ni siquiera los guitarristas top de sesión de Los Ángeles Pueden seguir llamándose a sí mismos músicos de sesión Pero antes había muchos músicos de sesión Claro, antes, en los ochentas Ahora, ya no Por la sencilla razón de que en la industria musical actual La guitarra ya no es tan requerida como en los ochentas, digamos Puede que eso regrese algún día Que algún día se vuelva a poner tan de moda como antes Tal vez, ahorita No, prende la radio, prácticamente no vas a escuchar guitarras Prende la tele, cuando toquen el comercial Prácticamente no va a haber guitarras ahí Pero todavía hay bandas Sí, claro, pero esas bandas tienen a sus propios guitarristas Pero todavía hay cantantes solistas que necesitan grabar guitarras Sí, es verdad Pero la demanda es así Y creo que es muy importante aterrizar esta idea un poco a tierra De que el músico de sesión es una profesión que todavía existe Porque hay gente, sobre todo gente muy joven A la que se le está vendiendo la idea de que esa profesión todavía existe Y que pueden tener una vida profesional solo con esto Es que para un músico a la hora de que te quieren vender esa idea Suena increíble Llegas a un estudio nuevo todos los días Llevas tres amplificadores, 20 guitarras, 100 pedales Te ayudan a conectar todo Pasas un montón de rato tratando de buscar un sonido alucinante Grabas el hit del verano con el productor más chévere Con el artista que ahorita está dando la hora Cobras en dólares y al día siguiente lo mismo Brother, eso no existe Dicho esto, los que llevamos la pasión por la guitarra en las venas Queremos estar preparados siempre como si este escenario existiera Es como los que entrenan que ellos practican sus equipadas Como si fueran a salir a la calle y la gente estuviera haciendo duenos equipadas Eso no es así Pero ellos por el amor a ese arte Tienen esa filosofía de estar preparándose para un escenario que probablemente nunca ocurra Y creo que los guitarristas en tiempos como estos Tenemos que adoptar un poco esa filosofía Ahora, regresando un poco a tu pregunta ¿Qué necesita un guitarrista de sesión? Digamos un guitarrista al que lo llaman de vez en cuando Para grabar un disco, un tema, un tema de publicidad ¿Qué es lo que necesitas tener o saber? En realidad son varias cosas Porque cuando tú llegas al estudio Se necesita que tú grabes el track Con buen criterio, con buen gusto Con buen timing, con buen sonido Y rápido Necesitas buen gusto y buen criterio Porque cuando llegas al estudio No es que el productor tenga tu parte de guitarra Ya clara, tal vez escrita Tú llegas, lees Y listo, se acabó la sesión Te pagan y te vas No En realidad debería ser así Pero la verdad es que el guitarrista Cuando llega a una sesión Aporta ideas Hace como que un poco la función de arreglista Para esa parte en específico de guitarras Entonces tienes que tener cierto criterio En cuanto al género que vas a grabar Y también tener un criterio De qué es lo que estás buscando para esa canción en particular Saber encontrar qué es lo que puedes aportar Para que esa canción se ponga más chévere Normalmente cuando el productor no es guitarrista La guitarra es una de las últimas cosas que se graban Y esto es un detalle importante Porque no es que tú llegas y está la batería y el bajo Y tú tienes todo el resto del espectro sónico Para poner lo que tú quieras Para explayarte Cuando llegues va a estar grabado el bajo El piano, la otra guitarra Los vientos, las trompetas, las cornetas, la voz Y tú vas a tener que calcular En qué espacio de la frecuencia Hay un lugarcito para ti Vas a tener que calcular Dónde puedes exactamente encajar Vas a tener que encontrar contrastes A lo que ya está planteado Si todo está muy subdividido Tú tal vez tienes que poner una plancha Si todo está muy planchado Muy pastel, muy telar De repente tú puedes subdividir con algo más rítmico Vas a necesitar buen timing Y mucha precisión para tocar Porque si alguien se está dando el trabajo De contratarte y llevarte a grabar A un estudio Eso quiere decir Que también está pagando horas de estudio Y los estudios no suelen ser muy baratos Que digamos Y tienes que llegar al estudio A ser muy preciso Para que no se requieran miles de tomas Miles de repeticiones Hasta que te salga una buena toma Si tocas tag con buen timing Le vas a ahorrar trabajo al editor Porque si el editor llama al productor Y le dice Oye, Piero ha grabado todo chueco Y me he pasado toda la noche Como dando casi nota por nota No te van a volver a llamar ¡Nunca! Necesitas también Obviamente Obviamente Un buen sonido Normalmente cuando llegas al estudio Va a haber alguien que te va a ayudar A micrar el amplificador Pero tú tienes que conocer tus equipos Tus guitarras Tus pedales Tus amplificadores Para poder ofrecer tantos tipos de sonidos Como sea posible Y aquí es donde se pone realmente complicado Con el tema del sonido Pero siempre hablamos de eso Así que dejemos ese tema por ahora Ahí no más Entonces tener buen gusto Buen criterio Buen timing Buen sonido Grabar rápido Son cosas esenciales Para un músico de sesión Pero yo creo que lo más importante Lo más importante que tiene que tener Un músico de sesión Es poder leerle la mente Tanto al artista Como al productor Saber así como el profesor X Es que es lo que están buscando Que es lo que están esperando Escuchar Que es lo que están esperando Que tú saques de la nada Y ahí necesitas un poco De ese sexto sentido O sea hay cosas básicas Que puedes ver a simple vista Por ejemplo llegas Y el artista está Todo de cuero Con botas Aretes Pelo largo Tatuajes No vas a ir a tocarle Tu dominante Como un seno aumentada Y tres seno bemol No, no Él no va a entender eso Él quiere que toques O llegas y el artista Está vestido como Maluma Con su collarzote Si lo hago en el flow No vas a buscar ahí Sacarle la melodía Con la escala alterada No es lo que quiere escuchar Ahora eso no significa Necesariamente Que tú no puedas llegar A hacer propuestas diferentes De hecho la parte más divertida Para mí Cuando tengo que grabar Para otra persona Es proponer ideas diferentes Ver por dónde Se le puede llevar Esta canción Por la que no se le haya llevado Antes en ese género Y lo importante ahí Es que mientras vas tocando Mientras vas lanzando Esas ideas Poder leer las micro expresiones Tanto de expresión corporal Como facial Del productor Y del artista Para poder leer Qué les está gustando A qué están reaccionando bien Y a qué no Pero tu pregunta Si es indispensable Ir al conservatorio Para ser músico de sesión A nadie Le importa Porque estas cosas Que acabo de decir No se pueden aprender No te las van a enseñar En una universidad Te pueden enseñar El lado armónico Qué escalaba Con qué acorde Qué tensiones puedes usar Pero todo lo otro En verdad Solamente es Trabajo Tuyo Y bueno Eso es Piero Yo te diría Que si es que Estás pensando En dedicarte Al menos en una parte De tu tiempo Como guitarrista O como músico profesional A grabar Practique lo más Que puedas Grabarte en casa Ahí es donde vas a ir Afilando el cuchillo Practica mucho Grabarte con metrónomo Y graba todo lo que puedas Si te quieren pagar 20 soles por grabar Graba nomás No vengan con esa tontería De no Yo cobro 250 dólares Por el primer track Y luego 50 dólares Por track adicional Cuando nadie está dispuesto A pagarte Esa cantidad de dinero Otra cosa que hay que mencionar Es que cada vez Hay más trabajos de sesión Que se hacen Desde tu propio estudio Te mandan el track Tú grabas las guitarras En tu propio estudio Mandas tus guitarras Te dicen Haz una corrección acá Ok no hay problema Vuelves a mandar otro track Hasta que todos están felices Y en ningún momento Tuviste que levantarte De tu silla Así que armarte Un buen home studio Es una gran idea Sobre todo Ahora en tiempos de cuarentena Ando ordenando Poniéndote un micrito Sacándole sonido A tu guitarra A tu amplificador Praticando con metrónomo Grabando lo más Que puedas Y bueno Ahí se llevan a otro Otro transeúnte Que no decidió Acatar Al toque de queda Pucha madre Cuánto durará eso Quién sabe Tal vez en algún momento Volvamos a ver Una época dorada De la guitarra Pero por ahora El trabajo del guitarrista No puede consistir Únicamente En grabar Y eso Tienes que saberlo Si te gustó este video No olvides darle like Compartir Y dejar un comentario Y considera suscribirte A mi página de Patreon Porque así me es más fácil Dedicar más tiempo A filmar estos videitos Porque la chamba De guitarrista de sesión No paga causa Yo soy Daniel Feroz Y nos vemos en el próximo video Chau Chau Chau